¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video de ProMediArt en el cual les estaré mostrando cómo realizar este dibujo del Duende Verde de Willem Dafoe. Asimismo en la descripción les estaré dejando los materiales que utilicé y como siempre trataré de explicar de la mejor manera posible. Espero les guste, así que comencemos. Bien, comenzaremos dividiendo la hoja por la mitad simplemente para que el dibujo quede lo más centrado posible. En este caso con el boceto pues simplemente fui determinando dónde iba a colocar cada pieza puesto que la imagen de referencia, por si no lo sabían, es del segundo tráiler cabal cuando se da el primer vistazo al Duende Verde. Entonces esa imagen en realidad está con una muy mala calidad y es muy difícil ver bien cada detalle entonces hice mi mayor esfuerzo para determinar qué cosa era qué. Entonces se me hizo un poquito difícil y por eso era que solo iba como que dando así pequeños trazos para ver dónde iba cada pieza y ya después es que empiezo a detallar más el rostro y el torso del Duende Verde. Acaba de aclarar que hasta ahorita que terminé el dibujo me percaté que el hombro derecho del Duende Verde está un poquito más grande de lo que esperaba, la verdad no sé, creo que está un poquito desproporcionado pero pues son detalles que lamentablemente no te fijas al principio porque pues no estás tan concentrado que digamos y estás con esa presión de querer terminar el dibujo lo más rápido posible. Luego aquí con el delineado, la verdad yo les diría que no lo hicieran yo lo hice más que todo porque yo paso la mano, o sea, la rozo con la hoja entonces eso hace que la ensucie y lo que hago con el delineado es pues quitar el grafito y pues ya no manchar tanto la hoja y yo sé que se puede poner una hoja debajo de la mano pero pues no me siento tan cómodo haciendo eso entonces se van a dar cuenta que yo lo delineé en algunas partes y en otras no porque ya sabía que tenía brillos sin embargo no los fijé bien y después tengo que utilizar un lapicero de gel blanco para determinar esos brillos entonces si lo van a delinear fíjense muy bien dónde van los brillos y dónde no para evitar ese trabajo extra y bien, con lo que sería la aplicación del color pues es lo que creo que siempre digo es pura lógica y es lo que no me agrada tanto estos dibujos semirrealistas porque no, como digo siempre no hay algún perímetro que te diga hasta dónde tienes que pintar o dónde es que va cada parte entonces simplemente tienes que fijarte muy bien en la imagen si tú miras un color lo aplicas y así vas, o sea es como que puro instinto por así decirlo y digo aquí mira un toque amarillo, aquí mira un toque verde y así pues al final sigo aplicando el color hasta que yo siento que ya tengo el tono deseado también se darán cuenta que en este dibujo en particular utilizo mucho el blanco tanto como base como para sellar el color por lo mismo de que la imagen está con una mala calidad entonces pude haber puesto mi propia paleta de colores y darle un poco más de saturación al dibujo sin embargo pues no me quise arriesgar y quise ser lo más fiel posible a la imagen entonces por eso es que utilizo el blanco porque aparte de sellar el color como que le quita opacidad al color también entonces creo que le da ese toque de la imagen del trailer y pues si ustedes quieren darle más saturación y hacer su propia paleta de colores pues está en todo su derecho la única regla es que no hay reglas y pues aquí ustedes son los que mandan y pues nada más que añadir diría yo ahorita les estaré dejando lo que es un frame en tiempo real para que miren cómo es que yo me percato en la imagen y vuelvo a colorear van a haber pequeños cortes y en esos cortes es cuando yo miro la imagen y digo ok aquí va este color, aquí va este, aquí va este entonces es miro la imagen y pinto, miro la imagen y pinto, miro la imagen y pinto y así te vas hasta que encuentres ese tono deseado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues siento que es un buen detalle, siento yo, no sé si habrá otra forma de aplicar ese toque de desenfoque, pero pues así es como yo lo hice. Si tú tienes otra manera, pues agradecería que lo dejaras en los comentarios para que pues yo siga aprendiendo y así ayudes a los demás que entren a este video. Y pues creo que eso sería todo respecto al dibujo. Quiero pedirles una disculpa por este tiempo que estuve ausente, fue casi que un mes creo yo o un poquito más. Y no, no es que estuviera ocupado ni nada, simplemente pues no tenía ganas de dibujar y sé que le tengo que dar más dedicación a esto si quiero tomarlo en serio. Pero pues siento que si dibujo a la fuerza, pues no voy a tener esa misma inspiración y lo voy a hacer de mala gana y pues a la fuerza ni el dinero es bueno o a lo mejor sí, pero saben a lo que me refiero. Y pues eso, en realidad agradezco todo su apoyo, las suscripciones que he tenido estos días, pues muchas gracias a todos. Ya ahorita ya me siento con más ganas, más energías de volver a dibujar, entonces espero pronto seguir trayéndoles más dibujos como lo hacía antes. Y pues eso sería todo, espero les guste este video, una vez más gracias por todo su apoyo, en serio lo agradezco, me sirvo un montón. Y pues nada, espero estén bien, cuídense mucho, ya saben, siempre con cuidado y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.